Hola, bienvenidas a nuestra clase de hoy, a nuestra clase de Pacho. Hoy les voy a enseñar a hacer un seminole. ¿Qué es un seminole? Es como un bordecito así delgadito, muy hermoso, que lo pueden utilizar en cojines, en toallas, en... ¿cómo se llama? En almohadones. Queda súper lindo. Yo lo utilizo mucho en toallas. ¡Ay, pásame las toallas, tindolas! Les voy a mostrar qué es un seminole, para que ahorita vean qué es lo que vamos a hacer. Bueno, miren, yo aquí traje varias toallas que tengo del almacén. Les voy a ir mostrando. Todas son hechas con técnica de seminole. Entonces, miren, son todas estas ronditas que ven aquí. Miren, aquí va... es una. Esta es otra. Entonces, de acuerdo a si uno tiene una toalla beige o una toalla blanca, pues uno va mirando los colores. Esta es otra. Esta no es una técnica propiamente de seminole, pero miren lo hermosa que queda. Esta es más una técnica de origami. Mirenla qué linda aquí. Miren, muestren que por aquí tengo más. ¡Oh! Tengo muchas más. Es que no las traje todas. Pero les quería mostrar... Entonces, les estaba mostrando los seminoles aquí en las toallas, que es donde más yo lo utilizo. ¿Qué es lo chévere del seminole? Que uno no necesita mucha tela. Mira, son tiritas de uno, de uno y medio, de dos máximo, porque no necesitamos que nos quede tan ancho. Bueno, miren, esta es otra. Esta toalla es rosada. Entonces, yo decidí que le iba a poner, miren, esta telita aquí rosada y con los colores que tenía, pues, estampada. Ahí le combiné el café y el... Este es como un azul aguamarina. Además, que el café se ve bellísimo con el rosado. Mira, esta es otra. Y esta que me encanta, que mírenla. Solo corazoncitos. Y también la quise poner en una tela rosada para que se viera más hermosa. Entonces, todo lo que les acabo de mostrar, todo esto... Todo esto... Espero que parece que se está viendo muy mal. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ya se debería ver mejor. ¿Sí? Ok. Entonces, todas estas toallas que les estoy mostrando aquí, todas son con la técnica de seminole. Miren a todas estas. Y las combinaciones de las telas dependen si tienes... Depende del color de la toalla. Si tienes la toalla rosada, si tienes la toalla blanca, si tienes la toalla beige. Entonces, con las toallas que son beige, entonces yo trato de utilizar telas bases color beige, como se ve aquí. Miren, esta es bellísima. Y esta naranja también me encanta. Miren. Entonces, hoy les voy a enseñar una técnica de seminole, pero más sencilla. Estas son un poquito más complejas, entonces las vamos a dejar como por aquí. Y vamos a... Ah, pero por aquí tengo mis telas. Y vamos a utilizar hoy únicamente dos telas. Vamos a utilizar el color oscuro que tenía por acá. Y vamos a utilizar la tela base, que ya no me queda casi nada. Entonces, ahora sí pongamos esto por aquí. Entonces, ¿dónde vamos a poner nuestro seminole? Lo vamos a poner como un orillo, como un borde del camino de mesa. ¿Listo? Y vamos a empezar a cortar. Vamos a cortar de las dos telas tiras de uno y un cuarto. ¿Listo? Entonces, empecemos con esta. Empecemos con la tela base. La doblo bien. Entonces, miren. Uno y un cuarto. Aquí sería uno. Mírenlo. Aquí sería uno. Entonces, una y dos rayitas es el cuarto. Como yo ya había cortado tiritas de aquí, pues no la voy a emparejar. De una, la corto. Entonces, aquí ya me sale una tira. Voy a sacar dos porque sé que voy a necesitar... No, creo que con una porque ya adelanté un pedacito. Y miren, yo ya corté de este lado. Este lado no está cortado. Este lado sí. Entonces, lo mismo, uno y un cuarto. Reviso que la tela esté bien derechita. Sí, ahí está muy bien. Aquí. Y listo. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a unir... Ay, miren, este pedacito de la tela no me sirve porque está más angosto. Ay, ya me pasó al principio y al final. Muestre. Revisemos, pues. Ah, no, pues es que son pedacitos que ya tenía. Entonces, que ya tenía usados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues voy a sacar otra tira. Con eso, ahorita las añadimos y ahí ya nos queda bien. Entonces, uno y un cuarto. Y miren, este pedacito no me sirve. Entonces, quítelo. Y vamos a añadir las dos tiras para que me alcancen para todo el contorno que necesito hacer. Listo. Bueno, ¿y de dónde nos saludan? ¿De dónde nos ven? No, es que parece que la señal está mal y algunas personas están viendo borroso. O se queda quieto la imagen. Pero eso sí es como la señal del internet. Pero si nos... Si nos estaba yendo tan bien. Bueno. Eh, pues Mónica se lo ves de Chile. Qué bueno, Mónica. Cuéntenme si ya conocían la técnica de seminole. O apenas la están conociendo. Bueno. Eh, Jacqueline pregunta de cuánto es el ancho. De la tira de uno y un cuarto. Entonces, lo que estoy haciendo ahora es añadir dos tiritas porque tenían, tenía unos, unas, ¿qué? Unas tiras muy cortas. Entonces, la añadí. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Pues voy a unir la tela café con la tela base. Derecho con derecho. Y aquí estoy utilizando mi pie de un cuarto. Para que me quede bien derechito. Venga, largo la puntada. Toda la tira completa. Entonces, la voy acomodando bien. Y ahí va saliendo. Todo comprendido. Dependiendo de qué tan ancho quedamos el seminole, uno mira si le pone más telas. Podríamos ponerle... Ay, venga, quitemos esta hebra aquí. Podríamos ponerle tres colores, por ejemplo, tres telas. Y entonces hacer las tiras, hacer el conjunto de tres tiras. Pero como yo no quiero que el camino de mesa me quede tan ancho, no quiero que se me ponga muy ancho. Entonces, voy a hacerlo únicamente con dos. Y antes de cortarlo lo vamos a planchar. Entonces, les voy a quitar esto un momentico para poner la plancha. Y vamos a planchar las tiras que uní, llevando la costura al lado oscuro. Si no están utilizando papel adhesivo, pónganle agua a la plancha que así les queda muchísimo mejor. Y una recomendación, yo pongo todo esto encima del tapete, pero es mejor que no lo hagan porque si se calienta mucho el tapete, el tapete se sopla, ¿sí? Y se daña. No pueden dejar el tapete tampoco como al sol o dentro del carro porque si se calienta, esto es como un plástico, entonces se daña. Entonces, miren, lo voy abriendo aquí de manera tal que la costura me quede hacia el lado oscuro de la tela, o sea, hacia el café. Así. Entonces, lo voy planchando. Y lo voy corriendo. Que me quede bien estirado, porque como son tiras tan angostas, a veces me queda mal planchado y cuando vaya a unirlas no me va a quedar bien. Ahí. Listo, pues. Entonces ya quito esto. Que no se me caliente mucho acá porque se me daña. Y... Vamos a empezar a cortar tiritas a partir de esta tira larga. Y preguntaban que esa tira larga de cuánto era? No, no importa lo que tenga la tela. Quité el primer pedacito porque estaba como más angosto. ¿Listo? ¿Y de cuánto voy a cortar? De lo mismo. Si corté la tira de uno y un cuarto, pues vuelvo y corto de uno y un cuarto. Voy a sacar una. Dos. Y tres. ¿Qué es lo importante aquí? Pues que esté a uno y un cuarto, que es aquí. Y que una línea esté sobre la costura para saber que la estoy cogiendo derecha. Y ahora las vamos a unir. Así. Esta acá. Esta acá. Esta acá. Que me queden así. Tres. Y están preguntando, ¿qué es lo que estás haciendo? Estamos haciendo la técnica de seminole, que es una técnica para hacer, en este caso lo vamos a utilizar para hacer bordes. Pero, para las que se perdieron, miren, se las voy a dejar aquí para que vayan mirando mientras yo, mientras yo coso. Miren, todo esto se hace con la técnica de seminole. Estas son toallas. Lo pueden, uno lo puede utilizar en toallas, lo puede utilizar en cojines, también lo puede utilizar en los almohadones, en los orillos de las colchas, también los hacemos. Quedan bellísimos. Entonces, todas, todos, todo esto que les estoy mostrando ahí, es la técnica de seminole. Hoy estamos haciendo una más sencillita para nuestro camino de mesa. Y, entonces, ahí. Hago primero una, un ladito, que me quede, miren, miren cómo me queda este, y este lo pongo del otro lado. Entonces, como siempre, empato las posturas, aquí, miren, empato una con la otra, pongo aquí el alfiler, y acá, y ahí, lo unimos bien. Y listo, miren, entonces ya nos quedó así. De estos tengo que hacer cinco, diez, espérenme, ya, ya les digo cuántos. Quitemos aquí todo esto. Ahorita, si quieren, se los vuelvo a mostrar. Para que vean todas las bellezas que hacemos con la técnica de seminole. Pero, entonces, vamos mirando cuántas vamos a necesitar. Yo voy a necesitar cinco pestelados, cinco pestelados, o sea, diez, entonces voy a necesitar doce, doce en total de estos, de estos cuadritos. Bueno, no son cuadritos, son como rectángulos. Me parece que hay personas que siguen con la imagen congelada, entonces deberían salirse del directo y volver a entrar, y debería arreglarse. Ay, bueno, inténtenlo, porque qué hacemos. Bueno, listo, ya hice esta. Entonces, hay que hacer doce, como les digo. Y ahora, porque vamos a necesitarlo para todo el contorno, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar tiras largas de seis y medio. Seis y medio es lo que tiene esta regla de ancho, entonces estoy utilizando aquí la regla. Y de ahí necesito una, necesito dos, necesito seis en total. Vale, dos, aquí tres, cuatro, ay, no me va a alcanzar, cuatro, no, no me alcanza, voy a tener, no, no me alcanzo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues, saquemos otra tirita de acá, de uno y un cuarto, como ya la tenía aquí cortada, entonces, ya me queda lista. Y voy a coserla acá. Bueno, aquí la puedo añadir, hagamos eso. Entonces, voy a desbaratar este pedacito de acá. Y la voy a añadir, pero es que esta, esta última parte, está con los punticos de la tela, entonces se lo voy a quitar. Aquí. Abro más. Vamos a añadirla. Aquí. Pues, para no desperdiciar este pedacito que me queda acá. Uy, pero por este lado, ¿no? Que también tiene los punticos, por este. Entonces, derecho con derecho. Y. Bien al ancho, que es un cuarto. Y luego. Ya me quedó añadido, entonces ahora sí lo coso aquí. Lo que me alcance a dar, porque creo que apenas alcancé a sacar cuatro y necesito dos más. Lo cuadro bien aquí. Se enredó por aquí. Terminemos de coserla toda, no vaya a ser que me haga falta para otro poquito. Así lo voy a ponerla. Listo. Y me pregunto, buenas tardes, Diana. ¿Cuántas tiras de tela se pueden unir, por favor? ¿Cuántas tiras de tela? ¡Uh! Mira, cuando uno hace un barguelo. Este pedacito no. Voy a volver a planchar. Cuando uno hace la técnica de barguelo, que ahorita les, ahorita les busco unas fotos de qué es el barguelo. Uno tiene que unir hasta como 20 tiras. Entonces, puedes unirlas que quieras. Lo importante es que si uno va a unir muchas telas, pues la primera unión va así, la otra se devuelve, la otra va hacia allá. Porque o si no, así. Porque o si no, la tela se va a empezar a estirar hacia un lado. Y entonces no nos va a quedar bien. Pero sí, cuando uno hace la técnica de barguelo, necesita unir hartísimas conjuntos de 20, 25 tiras de telas. Entonces, pues, aquí solo vamos a unir dos. Porque como les dije, no quiero que me quede muy ancha la figura. Ahí voy a aprovechar y planchemos una vez este, ya que tengo esto aquí. Y con cuidadito, para que nos quede bien parejo. Listo, entonces, tengo uno, dos, tres y cuatro. Necesito dos más. Porque en total son seis. Son seis para un lado. Entonces, acá, voy a emparejar de una vez ese lado, ¿sí ven? Entonces, cortemos aquí. Y acá. Cinco. Y seis. Aquí. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner así. No, así. Así. Una tira, como un trío, y una tira. ¿Sí ven? La idea no es que me quede así, que no se me junten los colores, sino que me quede así. Y yo por aquí ya tenía varios, varios cuadraditos ya cosidos. Entonces, vamos a poner seis tiras y cinco cuadros. ¿Listo? Vamos a empezar a coser. Entonces, fíjense bien que nos queden cruzadas las telas y que nos queden cruzadas las costuras. Entonces, yo acomodo este aquí. Mirenlo. Y como sé que en este lado también necesito, entonces, que me quede así. Y aquí acomodo que me queden cruzadas las costuras. Y acá. Entonces, ahí ya puedo ir cosiendo estos dos. Con mucho cuidado, cuando uno trabaja estas técnicas de semino, le toca ser muy preciso, porque las tiras son delgaditas. Entonces, si uno no le queda bien derechito, pues se va a notar. Aquí un lado. Y de una vez el otro, que ya lo tenía aquí cuadrado. Bien cuadradito. Así. Y entonces, lo voy abriendo. Así. Y aquí puedo poner ya... Ay, no. Esta no estira. Aquí. Estas. Así, ¿no? Así. Entonces, la voy acomodando en la esquina. Y Noemi dice, profe, ¿cuándo nos enseñas la técnica de barguelo? Es que el barguelo no es tan fácil. Bueno, pero sí les puedo enseñar uno, un barguelo sencillo. Es que hay, hay muchos, dentro del barguelo hay como técnicas, ¿sí? Entonces, sí les puedo enseñar uno que es más sencillo. Porque el barguelo, uy, ahorita les, les, les muestro la cantidad de diseños tan divinos que se hacen con la técnica de barguelo. Entonces, ahora aquí, empato las costuras y acá. Así. Y voy agregando tira, cuadradito, tira, cuadradito. Muestra aquí. Muestra, miramos cuántas llevamos. Llevo, debo, debo comenzar con tira. Entonces, voy a acomodar una tira aquí. Comienzo con tira y termino con tira. Ya sé que me terminé con cuadraditos, pues ya no nos cuadra la cosa. Entonces, aquí. Alfiler. Y vamos uniendo. Esta, esta, esta tira que estoy haciendo con cinco cuadrados y seis tiras es para un lado. Tenemos que hacer otro lado exactamente igual. Entonces, miren cómo voy. Tira, uno, dos, tres. Entonces, aquí va la cuatro, que sea esta. Aquí. Alfiler. Luzelena comenta. Dianita, ¿nos vas a enseñar más diseños de seminole? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque si vieron tan bonitos los que quedan las toallas y todo eso. Aquí porque estamos haciendo un orillito, pero sí podemos hacer más diseños de seminole. Y miren, dice. Buenas tardes, soy nueva. ¿Qué clase de tela es la que está trabajando? Gracias. Bueno, bienvenida. Bienvenida. Qué bueno que nos estés viendo. ¿Qué clase de tela utilizamos? Utilizamos tela 100% algodón. ¿Por qué? Porque tiene los mismos hilos así que así, ¿sí? Entonces, eso hace que cuando uno corte y cuando uno planche, la tela no se estire y no se ceda. También porque, bueno, esta tela, además de llamarse 100% algodón, se llama también mini print. ¿Por qué? Porque los estampados son pequeñitos. Como uno empacho, corta y cose y va uniendo, formando figuras. Entonces, si el estampado es muy grande, pues no se va a notar y se va a perder la figura. Por eso también se llama mini print. Listo. Entonces, miren, ya me quedó la tira. Mírenla cómo debe quedar. ¿Sí ven? Entonces tiene tira, cuadrado, tira, cuadrado, tira, cuadrado. Bueno, esto me debe dar más o menos lo que tiene el camino de mesa. Pues vamos a extenderlo aquí. Y mírenlo. ¡Ay, no! Todavía me falta. Uno, dos, tres, cuatro. Claro, me falta uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Todavía me falta uno. Bueno, ¿se acuerdan que les dije seis tiras? Pero entonces necesito un cuadradito. Les dije seis tiras, cinco cuadraditos. Entonces todavía no me están dando. María Teresa comenta, profe, ¿cuándo nos da la clase con la regla diamante? Con la regla... Bueno, más adelante. Esperen, cojan más práctica. Más adelante empezamos a trabajar con reglas. Regla día hay diamante de 45, hay diamante de 60, hay hexágono, hay triángulo. Se hacen mil cosas con todas esas reglas. Pero más adelante. Esperen, nos damos tiempito. Hagamos más cosas en técnica de papel. Saquémosle más provecho a esa regla. Y luego sí empezamos a trabajar con otros materiales. Listo acá. Entonces ahora sí, ya me debe estar dando. Vamos a contarlo. Bueno, pongámoslo aquí y aquí sabemos. Ahora sí. Entonces, miren, ¿qué tengo que hacer? Tengo que marcar... ¿Marcar la mitad? No, yo ya sé que la mitad es esta. Entonces en esa mitad es que lo voy a coser. Me va a sobrar un poquito de una tira de un lado y un poquito de tira en el otro lado. Eso está perfecto porque voy a necesitar esos sobrantes para unos cuadraditos que necesito para las esquinas. Entonces voy a coser este aquí. Acá. Vamos a poner aquí alfileres para que no se nos mueva tanto. Y acá. Fernanda pregunta. Buenas tardes. Soy de Circasia Quindío. Y quiero preguntar si el miniprint es lo mismo que el Dacron. No, no es lo mismo. No, el Dacron tiene más de... ¿Cómo se llama eso? Tela como sintética. Eso tiene un nombre. Bueno, el Dacron no es 100% el con... ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues que se te va a ceder, se te va a estirar. ¿Qué pasa también con el Dacron? Que no tiene tantos hilos. Entre menos hilos tiene la tela, pues más se abre, más se cede. En cambio, el algodón sí tiene... Pues esta miniprint tiene suficientes hilos para que no se nos estire tanto. No, no trabas con Dacron porque eso te va a costar mucho trabajo. Además, ¿qué pasa también? Pues que no la... Los estampados no son tan bonitos. Bueno, miren, ya lo ubiqué. Entonces, como voy a coser... Como yo quiero que este centro me quede bien, yo no voy a arrancar a coser desde aquí hacia allá porque se me puede estirar un poquito. Voy a coger de aquí hacia allá y de aquí hacia allá. O sea, del centro para afuera. Y arranquemos aquí. Así. Bien parejita la tela. ¿Por qué hago esto? Pues lo que les decía ahorita es que la tela se estira un poquito la máquina en la parte de arriba. Estira un poquito la tela. Entonces, por eso me gusta... Para que me quede bien parejito para los dos lados, prefiero que quede coser así, del centro para afuera. Aquí. Aquí. Y acá. Aquí. 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 Entonces, listo. Un lado. Ahora, ¿qué hago? Pues, volteo. Volteo aquí. Así. Y lo mismo. Del centro para afuera. Y revisando siempre que estén parejitas las dos telas. Así. 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 Bueno, acá. 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 Así me va a quedar la tira y así me va a quedar la costura. Entonces, tiene que quedar súper parejo. Listo. Listo. Ya preguntó si tú le pasas la máquina por encima de los alfileres. No. Mira, no. Mira la costura. Mira donde yo pongo el alfiler y mira donde está pasando la costura. No. Porque a veces los pongo torcidos y me puede dañar la aguja. Pero, si quieres, pues, si los pones bien derechitos, no hay problema. Puedes coser exactamente. Yo es que me curo en salud. No va a hacer que algo me haya quedado choco por ahí. Y me quede mal. Entonces, miren cómo nos va quedando. Ustedes saben que yo soy juiciosa y ya había hecho tarea. Yo ya hice el otro lado. Entonces, venga, dejemos esto por acá. Miren, este es el otro lado. Exactamente igual. Entonces, esta es la mitad. Entonces, la marco bien aquí que me quede en el centro y lo mismo. O sea, la misma tira que hice aquí la hice del otro lado. Ana pregunta, ¿los cuadritos de qué medida tienen? ¿Qué medida tienen? Todo es de uno y un cuarto. Tanto las tiras de uno y un cuarto. Bueno, las tiras tienen uno y un cuarto. Y el largo es seis y medio. Y estos cuadritos tienen uno y un cuarto. Aquí y uno al final. Y Marta Lucía comenta, profe, buena tarde. ¿Se me puede recomendar qué máquina de coser me sirve para iniciar con sus clases? Nunca he cosido en máquina, pero estoy interesada en esta técnica. Gracias. Ay, mira. Esto te va a encantar. Yo no sabía coser. Porque nosotros antes enseñábamos a pintar y todo eso. Entonces, yo costura ni idea. Entonces, coser pachor es muy chévere. Porque solo tienes que aprender a coser derecho. Yo una vez intenté hacer un pantalón. Ay, eso me pareció tan difícil. Admiro a las personas que hacen ropa porque no, me pareció súper difícil. Lo que me gusta del pachor es que es costura recta. Ya, no tienes que aprender a hacer mucho. ¿Cuál te recomiendo? Bueno, yo utilizo estas hanomi. ¿Cuál es la mitad? Aquí. Para mí son buenísimas. Son japonesas. Salen muy buenas. La que estoy utilizando ahorita es la 2160. Que si ven que trae esta mesa de extensión que es más grandecita. Miren, le queda uno cómodo para estos trabajos grandes. Trae 10 pies y trae entre ellos el pie del acolchado, que es el que a mí me interesa. Y de las puntadas trae 70 puntadas. Pero de todas las que, las únicas que me interesan son el filete. El filete o puntada de festón. Trae 3 puntadas de festón. Entonces pues, porque yo además de puntada recta, utilizo el filete. Y también trae el pie del cuarto. Para que puedan coser bien derechito. Entonces, si puedes una hanomi, súper. Súper, súper, súper. Aquí. Entonces, volteo. Y ahora otra vez del centro hacia afuera. Aquí. Y el derecho. Yo no sé si el día sin IVA incluye máquinas de coser. Creo que no. Deberían incluir las máquinas de coser, ¿cierto? Para aprovechar ese día y comprar máquinas Pero mira, dale que te va a encantar Te va a encantar, esto del pachor es súper engomador Uno quiere seguir aprendiendo, hacer mil cosas Es más fácil de lo que parece Entonces, dale, anímate, anímate que a uno al principio le da como sustito Pues porque como no sabe manejar máquinas Uno cree que la máquina se lo va a llevar por delante, pero no Bueno, venga, guardemos estos afileres que no me queden por ahí volando No me gusta ponerlos sobre el tapete de corte Porque si paso con la cuchilla, la daño, se me pica Quitemos esto de acá Entonces, miren, yo ya tengo los dos lados, ¿cierto? Ahora me faltan las esquinas Pero primero voy a emparejar Puedo emparejar con esta regla pequeñita aquí nada más Recuerden que siempre pongo una línea sobre la costura Para saber que la estoy cogiendo derecha Entonces aquí Y abramos acá Y aquí Miren, la línea del 9 fue la que usé Y corto aquí No voy a botar estos cuadraditos porque Estas tiritas porque las voy a necesitar Entonces, ahí ya les mostré cómo hacerlo con Ay, con regla chiquita Ahora les muestro cómo hacerlo con regla grande Con regla grande, pues de una hacemos un solo corte Entonces acá Bien estiradito que no me vaya a quedar más Pongo, digamos, pongamos la línea del 7 Y ahí, de una Hago un solo corte Pero con cualquiera de las dos lo pueden hacer Entonces, dejemos esto por aquí Miren lo hermoso que está quedando Y ahora, con los sobrantes Voy a sacar otros cuadraditos También de 1 y 1 cuarto Pero esta vez solo necesito 2 1 Uy, se me movió la tela, un 3 Ahí, 1 y 2 Y voy a hacerlos así, mírenlo Voy a hacer así Para las 4 esquinas Como me sobraron 4, pues apenas me da para hacer las esquinitas Por eso les dije No me los vayan a botar Porque eso los vamos a necesitar Aquí y acá Miren, 1, 2 Aquí va el 3 1 y 1 cuarto Siempre es la misma media No es a cada otra 1, 2, 3 y 4 ¿Por qué 4? Porque son 4 esquinas Y esto lo necesito para las esquinas Enelie pregunta ¿Cuál es el costo de la máquina? Ay, mira, no sé Yo no vendo máquinas Yo te las recomiendo porque las uso Entonces, por eso te digo A mí me gusta tal Pero nosotros no las vendemos Si quieres, ahorita yo les pongo el teléfono de Marta Dejanome Que ella sí las vendí Y les da toda la información Bueno, miren Esta Aquí hice lo mismo Dos tiras Y un cuadrito Y esto va a ir aquí Va a ir acá ¿Sí? Pero miren, aquí me sobra Entonces yo voy a cortar De manera Ah, pero no he unido esto Bueno De manera de que esto me quede aquí Así me va a quedar ¿Sí ven? Bueno, lo puedo poner así O lo puedo poner así Bueno, ahí miramos Entonces, antes de hacer esa unión Tengo que formar los cuadraditos Y ahorita miramos A cuánto tenemos que cortar ¿Listo? Entonces acuérdense que siempre Cruzan costuras Aquí es fácil Porque como lo volteo Ahí me quedó cruzadita La costura de una vez Entonces vamos a coserlos todos en serie Para que nos rinda Y para que no gastemos hilo Empatan bien esas costuras ahí Aquí Luego acá Y luego aquí Vengan que aquí tiene como un hilito Ya Empato la costura Y la uno aquí Listo, ya me quedaron los cuatro Sepáremolos aquí Sepáremolos aquí con las tijeras Aquí el del inicio Y entonces, miren Pongámoslo aquí Para que lo vean mejor Va a haber uno, dos, tres y cuatro Y esto va a ir aquí Va a ir así Entonces yo quiero Esperen así No, así Para que me queden iguales Así Así va a ir Entonces yo quiero que esto me quede bien en la mitad ¿Sí? Entonces debo calcular aquí Y no le ponemos un alfiler ¿Dónde están? Aquí los puse Yo debo calcular En dónde debo cortar Entonces esto me debe dar aquí Más la costura Entonces vamos a medir ¿Cuánto es eso? Más la costura sería Esto sería Seis y medio ¿Ves esto? ¿Por qué está más largo? Entonces Sí, estaban más largos Yo lo debo dejar de seis y medio Aquí De un lado Y del otro lado Ah, este lado sí estaba bien De pronto fue un sobrante que tenía Volvamos a verificar Pero ahí me sigue quedando grande Miren Aquí me sigue quedando grandecito Aquí sí está bien Pero hay pregunta ¿Qué si el color café no destiñía? Siempre, siempre, siempre Hay que lavar las telas antes de usarlas Así Siempre, siempre, siempre A veces no destiñen Pero a veces sí destiñen Entonces Yo no me sé todos los colores que destiñen Además, a veces Yo generalmente les digo Los rojos, los azules oscuros Pero a veces hay rojos que no destiñen Hay cafés que a veces no destiñen Pero hay otros cafés que sí destiñen Entonces Ustedes no se confíen Porque uno nunca sabe Mejor Lávenlas todas Yo tengo un video en YouTube Donde les muestro cómo lavar las telas Porque no es ponerlo ahí en la lavadora Con los jeans y todo eso No Porque entonces las daña Y no estamos haciendo nada Lo que hacemos al lavarlas Es fijar el color Bueno, miren Entonces ahora vamos a unir aquí De un lado Y del otro lado Listo Y ya ¡Ay! Que se me cae esto Espérate un poco Vámonos aquí Eso Quito los alfileres No los dejen por ahí en el tapete Y miren ¿Sí ven? Vámonos debe quedar Y esto debe ir aquí Entonces Así Así Ahí está Justico Entonces pongo Alfiler en la mitad Pero los alfileres Que más me importan Son los de las esquinas Entonces aquí Empato las costuras Debo empatar Esta Y debo empatar Esta también Mírenla Ahí Para que nos quede bien hermoso Y hago lo mismo Del otro lado Empato esta Miren Ahí me está dando Apenitas O sea Esto es de seis y medio Apenitas Y empato Esta de aquí Esta es como la parte Como más Como complicadita Cuando uno hace Esto Esto en cojines Y así En colchas Empatar Todas estas esquinas Que nos dé exactito En la esquina Que no nos quede por ahí Volando O que no nos vaya a quedar Corrido Bueno entonces Acá Y acomodo La cena Y ahora Y ahora viene Ay se enredó Ahora viene La parte en la que uno va rezando Para que esto haya quedado bien Y que no nos toque desbaratar Entonces vamos a mirar Entonces vamos a mirar Y Ay Súper Miren como quedó aquí Miren como quedó aquí Perfecto Quedó esa esquinita Entonces ahora Hacemos lo mismo Del otro lado No lo vamos a repetir Lo vamos a repetir para que lo vean bien Primero reviso Que esto tenga seis y medio Porque no sé por qué el otro no tenía seis y medio Entonces seis y medio aquí Miren me sobró un tris Entonces quitemos Y del otro lado El seis y medio incluye la costura ¿No? También tiene un trisito de más Quitémoslo Y vamos a Coser los cuadraditos Y el otro Claudia pregunta Si no Se debe rematar No No debe rematar Porque siempre hay una costura Que remata Esperen un momentico Que se me perdió El otro El El otro cuadradito Bueno Aquí hay uno Y el otro Y ahora Y los tengo contados Porque Bueno no De pronto puedo sacar otro de aquí Pero miren Seguro que lo saco Y aparece Porque eso es verico Bueno pues saquémoslo Porque qué Yo había hecho los cuatro Bueno Hagámosle Tan pronto lo haga Aparece Eso es típico Entonces Vengan Aquí estaba un poquito torcido Entonces Uno y un cuarto Aquí Uno y un cuarto acá Y los unimos Dejemos este aquí Porque después me pierde También Que debajo de la máquina Tal vez estamos A ver No No Ya mire Pero Ay Esperen y verán No se me quedó pegado Por acá Bueno Tocó volverlo a hacer Eso nos pasa mucho En las clases A mí me pasa O cuando uno está haciendo Aplicaciones Y tiene muchas partecitas Por ahí se le embolata Alguna Y después No es sino que uno La saque Para que aparezca O esta No es que ni en el piso La mía Ya eso hagámosle Listo Y las tenía Contaditas Hombre Porque me salen Apenas Listo Entonces Lo mismo que en el anterior Le ponemos Una Una aquí Una a un lado Y la otra Al otro Oye Marta comenta Está quedando Muy hermoso Y Judith También dice Hermoso proyecto Divino Es que este proyecto Me gusta mucho Porque además De que queda hermoso Se aprenden Muchas cosas Aprenden aquí Técnica de papel Aprenden Técnica lineal Aprenden Aplicación Una aplicación Una mano Una máquina Aprenden A hacer seminoles O sea Bordes Bordes bonitos Entonces Tiene de todo Tiene de todo Bueno Aquí Así Listo Me quedo Y la ponemos Aquí Entonces Lo mismo Bien Ajá Así Mírenlo Si uno lo pone Así por encimita Ya se ve Que está muy bien Entonces En el centro Acá Lo sostengo Del centro Y lo más importante Que son Las uniones Aquí va una Una aquí La otra Acá Que es pegadita Espera No se comenta Cuando no lo necesite Aparece Si Eso si Ahorita aparece Seguro Que nos aparece Cuando estemos Recogiendo Todo Cuando esté Por ahí Barriendo Y limpiando Ahí me va a aparecer El cuadradito Pero bueno Lo dejamos Lo dejamos Para otra cosa Pues Elena dice Llegué tarde Que es el seminole Seminole Ya te muestro Seminole Es como Son Son Randas Son como Randas Esa es la palabra Que hacemos Con diferentes Tiras De telas Lo utilizamos Lo estamos utilizando Aquí para El borde Del camino De mes También Lo utilizamos En las caídas De las colchas Sino que lo hacemos Ya mucho más grande Y también Ahorita Les mostré Las toallas Ya se las Vuelvo a mostrar Para que vean Que es Lo que estamos Haciendo ¿Cuál es la técnica De ese seminole Bueno Listo Ahí ya quedó Entonces Quitemos Alfileres Para revisar Que todo Nos haya Casado divino Que no tengamos Que Desbaratar A ver Entonces ¡Ay! Muy bien Miren Ya quedó Entonces Se los voy a poner Aquí Mírenlo Para que vean Cómo quedó Voy a poner Lo voy a planchar Porque ya quedó listo Ya solo es plancharlo Y mirenlo tan divino Entonces Pongámoslo aquí Y ya lo que nos queda Es planchar Planchar Y poner un borde final Entonces Ahí es donde uno mira Como que tela Quiere poner Pues A ver Miren A mí me gusta dejar Lo del borde final O sea Elegir la tela Del borde final Ya cuando termine Miren Podemos poner Esta Se vería bonita Podemos poner Esta Esta me gusta Podemos poner La verde Aquí O podemos Ponerla Amarilla Acá Y miren Pregunta Cómo puedo ver Todo el proyecto Completo Está muy lindo Gracias Ay miren Creo que el amarillo Bueno Ahorita miramos Eh Voten Voten ¿Cuál les parece Más bonito? ¿Cómo pueden ver El proyecto completo? Bueno mira En nuestro canal De youtube Ya está Falta subir esto Pero ya está Las dos estrellas En técnica de papel Ya está La estrella lineal Ya está El moño Ya está El botoncito Con sus hojas Ya está Todo 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 Para que lo puedas Hacer Si tú quieres Comprar Eh Digamos Eh Quieres comprar Solamente Un molde O quieres comprar El curso completo En nuestra En el En el Facebook Ahí lo encuentras De primeritas Pones Industrias Piccolo Y lo primero Que te aparece Es Si quieres Comprar el curso Lo puedes comprar Estando aquí En Colombia O lo puedes Comprar en cualquier Lugar del mundo Porque nosotros Te lo enviamos A tu correo Electrónico Por ahí están Comentando Que amarillo Que naranja Que amarillo Yo creo que amarillo Cierto que dicen Bueno el verde También estaba bonito ¿Saben yo qué hago? Yo pongo Todas las Las posibilidades Y les tomo foto A las posibilidades Pero parece que el amarillo Va ganando Si va ganando Si yo creo que el amarillo Bueno mírenlo Mirenlo como quedó Mirenlo tan divino Con su orillo Ya planchadito Ya listo Y ya Que nos queda Ponerle el borde final Yo el borde final Generalmente Lo dejo de dos pulgadas ¿Por qué de dos pulgadas? Porque luego voy a doblarlo Para que sea el El bordecito De ya Cuando esté acolchado Yo les iba a mostrar Como Acolchado De que está grande O sea Si nos ponemos a Mirenlo Esto tendríamos que Meterlo aquí Y moverlo acá Y cuando esto esté aquí Y tengo que moverlo acá Y tengo que hacerle aquí Entonces me parece Que este ya está Como grande Para acolcharlo Ustedes lo pueden intentar Pero yo mejor Lo voy a mandar A acolchar También porque El acolchado Que uno hace En la máquina Pues es sencillito Y esto me parece Que quedó muy divino Entonces quiero que Le hagan unas figuras Bien hermosas Cuando me lo vayan A acolchar Porque cuando lo acolchan La máquina Es la que se mueve Entonces se le pueden Hacer figuras Mucho más fáciles Con la máquina Que lo que uno Puede hacer aquí Entonces si ustedes Lo quieren acolchar Es ponerle guata Forro Y bueno Ustedes deciden Si le quieren poner Un hilo de color Yo no lo pondría De color Porque me parece Que ya tiene Hartos colores Me parece Que no hay espacios Blancos grandes Como para que Tengamos que rellenarlos Entonces yo le pondría El mismo color De la tela O sea le pondría Un beige Y ya Y que me hagan Que me hagan Figuras bien hermosas Y bueno Siempre pongan Antes el orillo Antes de la acolchada ¿Por qué? Porque después de que se acolcha Se estira un poquito La tela Por la guata Entonces después Le queda uno más difícil Poner el orillo Entonces pónganlo antes Tira de dos pulgadas Y la Y a todo el contorno Y a acolchar ¿Qué guata? Guata delgadita 300 O si hay 100 También se puede 100 Lo que pasa es que La 100 ya parece Que es demasiado delgada Casi ni se siente Entonces la 300 Estaría bien ¿Qué forro? El forro que ustedes quieran Pueden poner un género Pueden Ahí sí pueden poner Un dacrón Pueden poner Ah poliéster Es lo que tiene La tela Me acordé Poliéster Ahí sí pueden poner Cualquier tela Desde que no estire ¿Sí? No hay ningún problema Cualquiera Y listo Terminamos Terminamos nuestro curso Del camino de mesa Que quedó precioso Como saben Ya lo pueden ver En nuestro canal de YouTube Ya lo pueden ver En la otra semana Ya está en la academia virtual Pero ya lo pueden comprar Ya lo pueden comprar Cuando quieran ¿Listo? Si no pues Hacen el suyo Con sus diseños lineales ¿Qué vamos a hacer La otra semana? La otra semana Es la semana De la ñapa ¿Se acuerdan? Como siempre Como siempre les voy a mostrar Antes Antes de empezar la ñapa Les muestro Qué vamos a hacer La siguiente semana ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer Colcha de muñequitas Porque todas lo han pedido Listo Vamos a hacer diseños Diferentes diseños De muñequitas Con un cuadro lineal En la mitad Que al final Va a formar Una colcha bellísima Entonces El lunes es festivo Aquí en Colombia No sé que celebramos Pero es festivo Entonces las dejo Que terminen Todo este trabajo Porque no quiero Que se cuelguen Sé que los pedidos No llegan tan rápido Como uno quisiera Entonces quiero darles Ciempito para que terminen Sus trabajos Es muy importante Que los terminen O si no Uno empieza a acumular telas A acumular reglas Y entonces lo regañan A uno en la casa Que porque uno No hace nada Entonces terminen Los proyectos Entonces les doy todo Viernes, sábado, domingo Y lunes Para que terminen El martes Nos vemos Y vamos a Les voy a mostrar Qué materiales Van a necesitar Para la colcha De las muñequitas ¿Listo? Eso vamos a hacer El martes Y el miércoles Y el jueves Vamos a hacer Una carterita Vengan Les muestro Ay Como que no está Por aquí Es que tengo Varios broches No Con los brochecitos Metálicos ¿Dónde lo tendré? Ay Si ven Hoy se me ha perdido Todo Bueno Yo le tomo La foto Y se los muestro Porque no sé Que lo hice Hoy todo Se me anda perdiendo Entonces La otra semana Hacemos Un monedero Con el broche Metálico Vamos a utilizar Estas mismas telas Miren que a mí Me quedaron Claro Yo utilicé Medios metros Porque me parece Que rinden más Entonces Con estas mismas telas Vamos a hacer El monedero Que es como La ñapa Que es lo que Le regalamos A las personas Que compran Todo el curso Y si no Pues ustedes Lo pueden comprar Los moldes Y todo también Porque va a estar Divino Mañana Vamos a hacer El cuerpo Del 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 gato Pues yo por aquí Tengo la cabeza Ay ojalá Ahora tampoco No creo que por aquí Lo tenía Es que a la gata Le gustó Que me lo anda Tumbando Mirenlo Aquí está ¿Se acuerdan Que hicimos La cabecita Del gato? Pues le vamos a hacer Cuerpo en feltín Entonces mañana Es clase de feltín Ah O mañana Es el osito No estoy segura Bueno no Yo les aviso Por la mañana Porque me parece Que hace ocho días Hicimos feltín Entonces siempre Turnamos Sí Entonces mañana No hacemos la cabecita Hacemos otra cosa Venga Mañana Hacemos Esta belleza De osito Mirenlo ¿Se acuerdan Que les dije Que era un trío Como coleccionable? Entonces es La gata El El Perrito Y el oso Entonces mañana Terminamos con el oso Y mañana Les cuento Cuánto les cuesta Comprar los tres Que les sale Mucho más barato Como saben Ya lo pueden ir A recoger en el almacén Para que no tengan Que pagar envíos Ni nada de eso Entonces bueno Por las personas Que están fuera de Bogotá Pues sí toca el envío Pero si quieren Los pueden comprar Ya los tres Mañana les enseño A hacer este Y en ocho días Si hacemos Si hacemos El cuerpo del gato ¿Listo? Entonces ahorita Le tomo una foto Al camino de mesa Para que lo vean Ya terminado Ya con el borde final Y todo ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Dudas? No Gran parte de las preguntas Era sobre El acolchado Y si se le ponía forro Todo eso Ya les conté Que forro Espera Ahora veo Más preguntas Pues ahí comentando Que es el oso Que sí Que era pañolense Ay sí Perdón Perdón Me embolaté Es que se me ha perdido Todo Entonces me embolaté Sí Es el oso Es el oso Claro Mañana es pañolense Pero ahorita Lo que les muestro Es el brochecito Bueno Tengo dos tareas ¿No? Les tengo que mostrar Los trabajos Que hemos hecho En En Barguelo Son unos trabajos Bellísimos Y les voy a mostrar El brochecito Por si lo quieren pedir O lo quieren ir a comprar Al almacén ¿Listo? ¿Y cuál es el sorteo? El sorteo Se acuerdan Que es para personas Fuera del país Entonces Suiza Estados Unidos Perú Ecuador Chile Argentina España Que nos ven tanto Entonces Recuerden que deben poner En la publicación De donde nos están viendo Nos escriben Lo comparten Y le ponen Me gusta Y entonces En esta ocasión Ustedes van a poder elegir El molde De sus sueños Y nosotros Se lo enviamos ¿Listo? Mañana Entonces hacemos sorteo ¿Cómo se hace el borde? El borde ¿Cómo se hace el borde? Pues tienes que devolver el video Y volver a empezar No, creo que se refiere Al borde final Ah bueno Solo tienes que Pensé que me estaba preguntando todo Solo tienes que cortar la tira Del color que quieras Digamos Se la voy a poner amarilla Sacas una tira larga Por ahí dos tiras Yo creo que hasta tres Vas a necesitar tres Tres tiras de dos pulgadas ¿Listo? Añádelas Para que no se te No te queden pedacitos Por ahí inservibles Y siempre empiecen por El lado más largo Entonces Este lado Este lado Cortan en pareja Este lado Y este lado Y listo Y que si puedes mostrar Nuevamente las toallas Y que si Vas a enseñar Cómo hacer esos decorados Vamos a ver Esperemos a ver Bueno Miren Este es uno Miren esta belleza Las voy poniendo por acá Esta es en una toalla blanca Miren No traje las navideñas Pero las navideñas Quedan divinas también Porque estas las hacemos En toallas rojas y verdes Quedan súper Miren esta de corazoncito Están divinas Esta en blanco Mirenla Esta es una técnica Esta no es tanto seminole Esta es más origami Esta Mirenla Que bella En este color beige Y esta Mirenla Ahorita si quieren También les tomo foto Y se las dejo ahí Como para darles un ejemplo De la técnica De seminole Vamos a ver Si sacamos un curso Así de toallas O algo así Vamos a ver Gloria preguntaba ¿Cómo se hacía Para La que termina en borde? La que termina en punta Mira ¿Qué tienes que hacer? Como no le vas a poner Estos moños Entonces lo que tienes que hacer Es sacar una tira De dos pulgadas Y ponerla aquí Y ponerla acá Es como si te quedara Más o menos Como así Ahí es más Completito Es más complicado Hacer este seminole Porque entonces Estos empates Quedan Quedan más Más difíciles De hacer Pero igual Lo puedes poner así Completo Y poner el cuadradito Aquí en la mitad Es que es un poquito Más complejo Los seminoles Es más fácil Hacerlos así En líneas rectas Y no en diagonales ¿Listo? Pero así Tira de dos Y listo ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Nada más Bueno Entonces nos vemos mañana Pañolense Este hermoso osito Se los muestro mañana Cómo lo vamos a hacer Y nos vemos entonces A las tres de la tarde Chao